Ser breve para que puedan hablar todos los que se anotaron, hay una hora límite. Yo quisiera tocar algunos de los temas económicos, sociales que hoy se abordaron desde otra perspectiva. No porque lo que se dijo no tenga valor, sino para no reiterar lo que ha dicho. Y para plantear una serie de breves cuestiones que me parecen relevantes advertir a esta altura y accionar para que la sociedad las conozca dentro de lo que nosotros podemos hacer y hacer propuestas que las superen. El tema central que hoy se debate en el Senado, que ya pasó por diputados, que tiene sus antecedentes en las normas que reformó el Banco Central sobre ingreso y egreso de moneda extranjera en la Argentina, de transferencias del exterior al exterior, todas están encadenadas en una misma dirección. Si nosotros discutimos si el crédito que va a venir después de firmar con los buitres va a bajar un punto o cinco puntos, estamos discutiendo moneditas, cosas poco relevantes en términos de lo que está en el fondo de la cuestión. Bueno, efectivamente, efectivamente, después de la firma de los fondos buitres puede ser que la Vidal en vez de pagar nueve y media pague ocho coma tres y YPF de pagar ocho coma cinco pague siete coma nueve. Eso es lo que dicen que va a ser lo bueno del acuerdo cuando no dicen qué está detrás, a dónde apunta, qué proceso abre o qué proceso consolida. Y consolida claramente la incorporación definitiva de nuestra estructura productiva otra vez ligada al capital financiero y la acumulación de capital otra vez solo vinculada al capital financiero. Y si entendemos que eso es así, ¿qué es lo que trajo en los noventa el ubicarse en el plano internacional como una estructura productiva que solo dependía de la rentabilidad del capital financiero? Quienes vigilaran, quienes vigilaran esa modalidad de organización productiva que necesariamente era perjudicial para el trabajo y la producción nacional. Quienes vigilaran van a volver a vigilar. ¿Y quiénes son los que vigilan los negocios financieros en el mundo? Bueno, básicamente el Fondo Monetario Internacional. Ese va a ser a futuro el principal sujeto político y económico que va a determinar el curso de la política económica y social de Argentina. Y sabemos a qué conduce. Acá no hay, por suerte, para ellos, menores de edad que no estuvieron en uso de conciencia en la década de los noventa o principios de la primera década de este siglo. Pero la inmensa mayoría de los que estamos acá sabemos a qué conduce. Ese es el principal proceso y la principal consecuencia y el principal escenario que se abre para el futuro de la Argentina. Todo lo demás son cuestiones secundarias vinculadas a esa realidad. Si van a conseguir o no se van a conseguir crédito. Si estamos o no estamos aislados del mundo. Estamos perfectamente integrados al mundo. En la última semana la Vidal consiguió 1.250 millones de dólares gestionados por los mismos bancos que consiguieron 500 millones en el mes de diciembre. Y ayer YPF colocó 1.000 millones de dólares en bonos negociados. Quiere decir que estamos totalmente insertos en el mundo. Si bajamos un punto a la tasa, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que el perfil de la futura política económica y social va a estar determinada, como hoy en Europa, por los agentes visibles de control del capital financiero. Entonces tenemos que salir a plantear desde esa perspectiva la cuestión. Si no, nos tapa el bosque un miserable árbol. Y tenemos que salir a plantear cuál es nuestra opción. Existe, por ejemplo, el Banco del Sur, que no se termina nunca de concretar. Hay que salir a plantear con toda energía la instalación del Banco del Sur. Por supuesto no la van a hacer, pero es nuestra prédica alternativa a la prédica actual. Es nuestra necesidad de salir con ideas positivas para que confronten con lo que va a venir. Yo creo que habría que escribir una serie en letras de molde, de promesas o predicciones de los que manejan la política económica hoy para advertir que nada de lo que dicen que va a pasar en el futuro efectivamente va a suceder. Lo único que va a suceder es el intento, otra vez, de poner al Fondo Monetario Internacional como en nuestro Ministerio de Economía. Muchos de ustedes habrán leído un artículo que salió a principios de la semana pasada publicado por la agencia Bloomberg. La agencia Bloomberg es la agencia de noticias y comentarios económicos más importante del mundo. la agencia de propiedad, entre otros, del actual alcalde de Nueva York. Y que dice en su encabezamiento, Wall Street está otra vez a cargo de la economía argentina. Textual, el que la quiera recibir, con mucho gusto se la envío por correo electrónico. Si Wall Street está a cargo, sabemos lo que va a pasar en la economía argentina en los próximos años. No hay ninguna necesidad de hacer análisis de corto plazo, puntuales, contar senadores a favor o senadores en contra. Voten lo que voten. Lo mismo, el objetivo es que efectivamente la política la dicte Wall Street, que es decir, la dicte al capital financiero, que es decir, la dicte al Fondo Monetario Internacional. Entonces, nuestra presencia en la escena política argentina debe ser, primero, plantear esto que estoy diciendo, que no lo digo yo, lo dicen ellos, clarito, con titular y todo. Y segundo, plantear qué opciones nos queda a los que defendemos el proyecto de los 12 años y en última instancia los que defendemos un proyecto nacional y popular para seguir avanzando. Por supuesto, planteando que si pretendemos que haya Banco del Sur, estos no lo van a instalar. Tienen que ser nuevamente un movimiento político inspirado en principios que respalden esa instalación. Entonces, tiene lógica nuestra prédica política. Decimos que va a ocurrir lo que va a ocurrir si no cambia y decimos qué es lo que habría que proponer en caso de que cambie. Y dotamos al proyecto de cambio de contenido propositivo. Eso es lo que yo propongo, estoy trabajando desde el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, que edita la revista Realidad Económica, que muchos conocerán, y ya hay actores importantes que están asociados a ese objetivo, un intento de crear una red amplia de organizaciones sociales y políticas, profesionales, etcétera, para justamente plantear la verdadera cara del proyecto, pero también y fundamentalmente perfilar un proyecto a futuro, que es un proyecto que sólo puede tener vigencia si hay un cambio en el sistema político. porque lo que vamos a proponer nunca va a formar parte de la receta de los códigos gobiernos. De eso me refiero también en un librito que tengo ahí a la venta, en la entrada, porque lo tengo que financiar, nadie me lo financió, las casas editoriales que publicaron son muy importantes, pero no pusieron un marco, entonces por eso lo vendo, hago ese esfuerzo. No me voy a volver rico vendiendo ese libro, les aseguro, me voy a volver rico sin negocio con la JP Morgan, un crédito en la Banca Mundial. Dicho sea de paso, es terminado.